Desde las primeras horas de la mañana del día de hoy, fue tomada el frontis de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Mariano Castro Caruas, presidente de los Asentamientos Humanos y Barrios de Yurimagua, se pronunció ante la inoperancia de la SUNARP en la firma del documento a favor de los moradores afectados. Sí, nuevamente, justamente las luchas son justas, reivindicativas. Si bien es cierto, el sector Paranapura contempla una gran cantidad de población. Están ya más de siete años en este tema de rectificación de los precios, que se revierten esos precios al Estado, en contra del señor Arón Sumarán y otros propietarios más. Entonces, es por eso el motivo que hoy día la población se ha concentrado acá a exigirle que el señor registrador ya apruebe esta rectificación, esta reversión a favor del Estado. Entonces, es por eso que nosotros, como Asentamientos Humanos, estamos acá unidos apoyando a nuestro hermano del sector Paranapura para hacer fuerza y ya caminar por el camino más transparente. Si bien es cierto, el señor Cifuente pone peros, pone pretextos que no puede, entonces, aquí ya se ve, ya se está viendo que está yendo por otros caminos. Hay intereses, parece, personales acá que se está trabajando. Hasta este momento, únicamente reciben el apoyo por parte del Frente Amplio de Asentamientos Humanos. No se ve la unificación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia, entre otras organizaciones sociales. Sí, viendo la realidad, pues, acá en la provincia hay muchos, muchos problemas, bastantes problemas en el tema del saneamiento de tierra, ¿no? Aquí ha sido también una dejadeza, también por parte de la organización matriz que ofrece, que debe de abrazar todas estas necesidades, todos estos problemas para enmarcarlos ya en planes de trabajo, planes de acción, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que nosotros, pues, como los asentamientos humanos estamos haciendo un trabajo más orgánico, socializando a la población, de trabajar juntos, unidos, porque esa es la única herramienta, esa es la única herramienta que nosotros tenemos para hacer frente, ¿no?, a las autoridades que no están cumpliendo su trabajo a favor de la población. Los asentamientos humanos presentes en dicha toma se organizaron para parar la olla común en la vía pública. Castro Carguas mencionó que las autoridades deben pronunciarse ante dicha necesidad de los asentamientos humanos de la ciudad. Las autoridades para eso están, ¿no?, para que coordinen con los entes, con los entes encargados, por decir, en el tema del registro público, que es la parte legal, ¿no? Ellos están llamados a que también coordinen, coordinen y solucionen en parte la problemática como ellos representantes, como padres del pueblo, ¿no?, y no esperar a que esta población que necesita de un terreno digno, ¿no?, y no esperemos para estar acá, a veces, perdiendo nuestro tiempo, y si bien es cierto también mirar la crisis económica que estamos viviendo, pero a raíz de eso, pues, no nos impiden, ¿no?, entonces estamos acá apoyando también esta noble causa y justa. Usted ha tenido un diálogo con los presidentes de los asentamientos humanos, que en estos momentos, pues, son siete los afectados. ¿Cuál es el apoyo que ustedes vienen recibiendo por parte de la banca, la industria del comercio, para poder tener, en este caso, la habilitación de la olla común? Bueno, en realidad, pues, la industria, la Cámara de Comercio, solamente está inscrita en papel y nada más. Eso siempre se ha visto en ninguna acción que el pueblo ha emprendido, la Cámara de Comercio siempre está por delante. Son instituciones que están inscritas en papel. Acá lo que se quiere es la participación, la acción, y las organizaciones se ven en las acciones. Y es por eso que nosotros, como Frente a Presentamientos Humanos, estamos orgánicamente trabajando. Estamos acá, acá en lugar de los hechos. ¿Para cuántos días es esta toma, este plantón? ¿Cómo se considera en este momento? Bueno, todo depende del señor registrador, del señor Cifuentes. Y ya le hemos permitido dar un plazo al transcurso del día para que haya indicio ya de solución. Él no se niega, él tiene la predisposición, pero ha pedido que le dejemos un poquito de tiempo para que analice estos documentos, estos acervos documentarios que nuestros compañeros del sector Pananapura le han hecho presente.